¡Hola chicos! Bueno, estamos aquí en un vídeo más de Tomodachi, vamos a ver qué tenemos hoy por aquí La verdad es que como siempre, está siendo últimamente costumbre que siempre me llamen justo cuando empezamos aquí el vídeo Así que bueno, hemos recibido una carta de Aina Y me hace gracia cuando escriben a los padres y también a la doble de Lili, es en plan Bueno, por si acaso, para que no te de por... ¡Ay, mírala! ¡Le han teñido el pelo! ¡Ya he visto ya tres islas! ¡Qué guapa está! Así con el pelo azul, ¿eh? Le queda bien con los ojos Ah, bueno Nada, está esperando ahí a que me cruce con la Nintendo de algún Lilerito o alguien por la calle con el Street Pass Así que bueno, hoy que creo que voy a ir al cine, me voy a llevar la consola bien encendida para cruzarme con alguno de vosotros a ver si se va a poner de viaje Adiós Adiós, adiós Mucho ánimo, Aina Pues mucho ánimo, a ver si alguno de vosotros la puede... no sé, a ver si me cruzo algún día con suerte con alguno de vosotros y así os la podéis llevar ¡Y madre mía! Hoy me parece que van a estar todos enfadados con todos ¿Cuánto naranja? Mira, ya hay una enfadada Otro enfadado Doremi no, pero otra enfadada, bueno, bueno, bueno Vamos a entrar, vamos a ver qué pasa, vamos a empezar a quitar enfados de la gente ¿Qué te pasa, Carmen? A ver, cuéntame ¡Con Vanina! ¡Reconciliaos ahora mismo! Venga, te voy a dar algo de comer Toma, una manzana A ver si le gusta la manzana Le gusta toda la carne ahí, mírala Bueno, ya se le ha pasado He de decir que esa gorra no combina nada con ese vestido Igual que esta muchacha se ha puesto la capucha de caperucita roja con el uniforme del cole Mmm... creo que los mis en mi isla tienen un sentido de gusto un poco extraño Porque yo no los visto así, yo les doy disfraces y luego ellos los mezclan como les da la gana Y así se me ponen Que llevan unas pintas sorteras, mírala, si es que van fatal las dos Bueno, han hecho las paces Eso ya es un punto positivo Eso ya, bien, bien Una prueba como una casa Así que algo por lo menos que sacamos en claro ¡Ay, madre! Que se me cae todo al suelo, se me ha quedado el lápiz Bueno, bueno, bueno Pues nada, tenemos un problema más resuelto Vamos a irnos a otra isla Uy, a otra isla, a otra habitación de estas A ver quién está peleado con quién ahora Gracias Carmen por la cesta de baño Vale, vamos a ver, está Do Remy Do Remy no está enfadada, no saca humos Así que a lo mejor es que quiere ayudar a que dos se reconcilien O pedirme algo Cuéntame A ver, yo como lo veo, te lo digo enseguida Confianza, opino lo mismo Nada, nada La verdad es que las relaciones aquí con los que llevan más tiempo empiezan a ir ya mejor Hubo una temporada en la que Holly no se relacionaba a nadie con nadie aquí Bueno, Juan está peleado Con Anita, así que vamos a ver qué está pasando Vamos a entrar Mírale, mírale ¿Qué, qué? He tenido una pelea con Anita Y estas que muerdes Reconciliados ahora mismo Bien Ay, quiero ver Nada, nada Reconciliados Sí, quería ver a ver si podía ver el problema Porque había sido Anita, 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 Anita A ver si está por aquí Amigo o riña Toma, te voy a dar de comer Uy, esto va a ser mucho quizá Ah, no, vale, vale, bien, bien Yo creo que le va a gustar Vale, ya se la ha pasado Vamos a ver si hacemos las paces con Anita Anita, mira que le doy ropa, eh Da igual Ella se pone el de fantasma siempre Mis mis De verdad Que son un poquito horteras A ver Ahora las paces Anita Anita, se buena Venga Ya está Ella también Yo también lo siento Se la pasa muy rápido Qué guay Qué guay, qué guay Ya que estáis Podéis hacer los novios Que no tienes novia tú Ya se puede haber hecho novio Jolines A ver, toma Te voy a dar una canción Que objetos los tienes todos Muy bien Un columpio Pues muchas gracias, Juan Vale, vamos a ver Qué más tenemos por aquí Tenemos a Chloe Que está ahí haciendo yoga, creo Bueno, yoga O nada Sí, mira La está haciendo yoga Qué mona Meditación Con su disfraz Ahí de super heroína Qué bonita Que es Mira que Eso que es Mira que Que está contenta A ver Imita a Caro Pastelito Pastelito Nada Le voy a dar un 10 Ha estado muy bien Voy a ver Voy a ver cómo va De relación con Raf Bastante satisfactoria Muy bien Bien, bien Bueno, algo es algo Ay, mira Justo ¿Dónde están? Ay Aquí Mira, están aquí Con corazoncitos Ay, cuánto amor Tiro Haciendo ahí Una panorámica En plan Amor Como las pelis Tiro Ay, mira Que les miráis Les da vergüenza Se lo hacen los despistados Que ya no miro más Chicos Tranquilos Vamos a ver también A Lucía Que está aquí Tumbaica A ver si es que está malita O algo ¿Qué te pasa Lucía preciosa? Cuéntame Me gustaría ponerme ropa nueva A ver Qué te puedo dar Mira este En azul lo tengo Toma Que vaya bien Con la gorra Aunque realmente El color de la gorra Me va muy bien Con el de jersey ese Mira que contenta Le ha gustado Qué arte Qué arte Toma Te doy pollo También a ti Albóndigas Galleta y caramelo De menta Bueno Bien, bien Uy Le ha gustado bastante Y mira Para ser nivel 3 Tiene bastantes relaciones Eh Va muy bien Va muy bien Me encanta Cuando hacen relaciones Uy Bel Creo que Bel Hace millones de años Que no la saco en el canal Hacía mucho que no la veía A ver cuánto ¿Dónde te habías metido? Ella no me regaña Normalmente me dicen Ah, pasaba mil veces Un sombrero nuevo A ver qué te doy Te voy a dar Esto lo tengo En morado Este sí Ah, pero en morado Ya lo tiene Le voy a dar Un cuerno De este, no Uno de estos A ver Toma Un lacito Para la cabeza Mira la que guapa Ya te juego Cada sombra de ojos Bien, bien, bien Le voy a dar también De comer Que tiene más hambre Que el perro de un ciego Dame Toma Pollo pa' ti Les está gustando Este plato Bastante a todos Y es uno de los que más odia a Dain Es curioso, eh Los gustos de los mis Le voy a dar algo mal Le voy a dar algo de ropa Le voy a dar un vestido azul O algo A ver si este lo tengo en azul Mira, toma Y así ya la subo a nivel 2 O sea, 3 Le ha gustado Se puede decir que sí Que le ha gustado Le voy a dar también Una Wii U A ver, toma Para que juegues Una Wii U Al Mario Party Vas a jugar tú Y no tiene amigos Bueno, con la Wii U Seguro que hace algún amigo Y si no le daré un portátil A ver si chatea con alguien Mira, Poppy Se está ahí rascando el culo Delante de Alberto Pero bueno, Poppy Que te estaba mirando el culo Gracias por venir Hola, ¿cómo estás? Poppy Venga, sí Enseñadlo ¡Uy, una ardilla! Como mola la ardilla Ay, me encantan las ardillas Me encantan mucho las ardillas A ver, dame Te voy a cambiar de ropa, Poppy Vas siempre ahí con el traje ese Y te voy a poner algo Normal Que el de super heroína mola Pero siempre llevas el mismo Pobrecita mía Te voy a dar algo A ver, ¿qué te doy? Este solo tengo en azul Te voy a dar Mira, esta sí en rosita Toma, para ti Que le gusta el rosa Yo le pongo rosa ¡Ay, le ha encantado! Mira qué buena que va Vale, ¿le voy a dar un portátil? ¿O qué le doy a ella? No me ha dado tiempo A ver las relaciones Voy a darle un portátil Toma Para que chatee ahí también Para que vea vídeos en YouTube Y le voy a dar un gorro también Vamos a ver Este Toma ¡Ay! ¡Qué mona! ¡Qué graciosa que va! ¡Qué graciosa que va! Le ha encantado, ¿eh? Estaba ahí más contenta Mira, ahí va con Iker y Alberto de momento Bueno, bien, bien Está a nivel bajito Pobrecita mía Pero bueno, vamos a seguir mirando A ver qué tenemos por aquí Tenemos a Silvia Que también va siempre de heroína También le doy ropa Pero no sé qué pasa Que no hay forma Mira, tiene un montón de amigos ¿Eh? Nivel 8 Muy bien, muy bien Cuéntame qué te pasa, Silvia Anda, mira Justo, ¿eh? Justo estaba diciendo yo Mira, este en azul lo tiene Así que no Una falda ¿Qué te doy? Mira, este me gusta, ¿eh? Toma, el azul No, este no Que le doy, que le doy Túnica, túnica Ah, pero mira Tengo que hacer una de estas Para que sea falda Pues esta ¿Se ha ido en verde? Toma, en verde Ah, le ha encantado Qué guay Muy bien, perfecto Pues te voy a dar ¿Qué te doy a ti ahora? Te voy a dar Una caña de pescar No, que eso no Balón de fútbol ¿Qué te puedo dar a ti? Te voy a dar Un saco de boxeo Ya tiene un gatito Así que venga Le voy a dar Un portatil también Venga, toma Ay, digo Si ya lo tiene Y no es la Nintendo Qué susto me he dado Qué susto me he dado Bueno, bueno Raúl le voy a cambiar De ropa también Pero insofacto Porque también Con el disfraz de gato Ya es hora De cambiarse de ropa Hoy es el día De la moda Aquí Llega la primavera Es la moda Hoy en Tomodachi ¿Qué ha dicho? Me gustaría ponerlo Ropa Mira, ropa Si es que no me extraña Si es que no me extraña Nada Mira, toma Negra Ahí está Ah, le ha encantado Madre mía Hoy estoy que Que vamos Acierto 100% A ver ¿Qué me das? Mira un pequespray Y mira Tiene un montón de amigos Y es nivel 2 O sea, que para que veáis Hay algunos mis Que no sé por qué Se relacionan un montón Y hay otros Que no se relacionan Nada de nada Porque tengo mis Que a lo mejor Con nivel 8 Tienen a lo mejor Dos amigos O sea, que Yo no sé por qué es Pero bueno Hay unos más sociales Que otros Eso está claro Vale, le voy a dar También a él Un portát Una Wii U Le voy a dar Que se ponga a jugar Aquí con la gente Que haga fiestas en casa Y le voy a dar Un gorro Le voy a dar Ay, mira De la tarta de cumpleaños Sí, se lo voy a dar A Lili Para mañana O sea, para el sábado ¿Mañana? No, el domingo Domingo que es mi cumple Qué ganas tengo Le voy a dar Qué gorro le puedo dar A este muchacho Qué gorro Te puedo dar Mira El sombrero islandés Ahí Es el que llevamos En Animal Crossing El día de San Patricio Le voy a dar una toalla Toma A ver si le gusta Qué gracia Me mola cómo va Muy bien Nos vamos A ver qué más tenemos por aquí Yo creo que voy a ir a comprar Mira, Johnny Ha montado aquí Una clase de aerobic En la casa Está bien rodeado De mujeres, eh Mírale Qué bien acompañado que está Un, dos Un, dos Un, dos Venga, chicos Un segundo Vamos a ver qué le pasa a Johnny Pareja de Noe Quiere casarse ¿Cuándo se lo va a pedir? Me gustaría ponerme un sombrero Un sombrero nuevo Bueno Mira que Los sombreros de chico Me cuesta mucho Toma Te voy a dar este pinche Este pinche Te voy a dar mi mamá Uy Parece un judío Ay, qué gracia A ver Gracias, gracias Toma Te voy a dar un poquito de comida Ay, no le ha gustado Igual que a Dain Aunque Dain lo odia Un poco más Pero Pero bueno Bueno, pues venga Vamos a ir a comprar Está en su casa Qué está haciendo Lily Por ahí Ay, qué están viendo Madre mía Están viendo ahí Una serie seguro Juego de tronos Está en la cara De estar viendo Juego de tronos Oh, Dios mío Mira lo que está pasando Uuuuh ¿Qué está pasando? Nadie te lo puedes creer Madre mía Madre mía Así vemos nosotros dos Juego de tronos O sea, si queréis haceros una idea Estos dos Somos nosotros Viendo Juego de tronos Tan, tan, tan 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 Juego, como me gusta esa serie Tengo una gala De que empiece ya Creo que empieza el mes que viene Y no No me puedo esperar ya Quiero ver qué pasa Quiero ver qué pasa A ver ¿Qué te pasa, Jensen? Pues nada No tienen nada Ya lo sabía yo Toma, te voy a dar un poco de pollo A ti también Porque es que si no Toma Tan, tan, tan Tan, tan Nada Perfecto 28 ¿Cómo se lleva con Bri? No lo he visto Toma, te voy a dar algo de ropa Y te voy a dar No sé por qué Tengo la sensación de que la ropa que tengo De chico Es como más de niño ¿Verdad? Que de mayor No sé Toma, la del coche Da igual Total Van guapos igual Una moneda de plata Y con Bri inigualable Madre mía Y con el hijo inigualable Madre mía Este muchacho Si que se va bien con todo el mundo Bueno, vamos a ver que tenemos de ropa Hola Tenemos este nuevo Que no lo voy a comprar Tenemos este nuevo Ay, que guay el kimono Comprar Mira que caro es Y yo estoy comprándonos todos Que bonito Ojo al dinero que me ha quedado Ay, mira el de policía Que gracia Nada, este va a esperar un poco Porque si no Nada, este también va a esperar Ya está Muchas gracias Vamos a ver Creo que voy a tener que ir a vender cosas Porque es que si no Ostras, espérate Que ahora hay pisos nuevos también Ah, pero no me gusta Así que Mira este que bonito No me gusta No me gusta Ese cuadrilátero Vamos a coger dinerito El de hoy Pues sí Creo que la cosa va bien hoy Han hecho todas las paces Esto no Han hecho todas las paces Creo que bastante bien Venga, vamos a vender aquí Vamos a ver Uy, pero si no tengo nada Madre mía Estoy pobre Estoy pobre, pobre Voy a ponerles kimonos a algunas Voy a ponerle una a Lily Lily, te quiero poner un kimono Mira les que bonitos están ahí Hablando ellos Ay, que parejica Lily, quítate ya la de navidad Hija mía Kimono, kimono Kimono debe estar aquí Yo creo Kimono de flores Mira Ah no, este es otro ¿Y dónde están los otros? Ay, mira que bonito este Ojo, como me gusta Para Lily me gusta este Toma Lily Ay, que monada Como me gusta Dios, que contenta Mira y te voy a dar Ah, este ya lo tiene Es el que le iba a poner ahora Pues le voy a poner Que le pongo así Que sea como de kimono Le da más de flores Una flor Una manzana No por Dios Mmm, que le pongo Que le pongo El pasador de brillantes Este Toma Que no lo tiene Que guapa que está Madre mía Que guapa Mírala Gírate Mírala que guapa Ay, la etiqueta No, vamos a quitártelo Ahora ya está Ay, que mona A Lily le regaló las cosas Y no le quita la etiqueta Eso es que quiere devolverlo ¿O qué? Que guapa que va Mi Lily Preciosa Mira que guapa Ay, que monísima Que guapa Pues bueno chicos Creo que vamos a dejar El vídeo por aquí Por hoy Eh Me ha encantado El kimono ese Mira gota gota Luego me pasaré A verles un poquito más A ver que les va pasando Pero bueno Creo que vamos a dejar el vídeo Por aquí por hoy Espero que os haya gustado Eh Recordad que mañana Sábado tenemos directo Así que va a ser El directo especial De mi cumpleaños Así que No lo perdáis Que voy a jugar Reto con vosotros Y bueno Espero que hayáis disfrutado mucho Y bueno También quería decir Antes de irme Que Eh Respecto al vídeo de ayer Muchas gracias Eh He leído muchísimo Comentarios De De vosotros De los libreros Que estáis ahí Dándolo todo Y la verdad es que De verdad Me No sé Solo de verlo Me vuelvo a emocionar Así que me da hasta miedo Abrirlo Pero bueno Muchas gracias por Todo a todos Y nada Os espero mañana en directo Deito arriba Si os ha gustado este vídeo Y nada Sed buenos Chao